hola mis chimositos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de ay de dalas a los días que tengo a dalas por aquí y si a los días porque él ya es caserito él es el rey del mitote del drama y todo esto este mi momento más humilde fue cuando fui para visitas saben que tenemos tenemos un grupo en telegram este no sé si ustedes se quieran unir ahí estamos chateando conversando tenemos unas chicas que son tan activas y tan chismosas que ahí no se lo van a perder absolutamente nada así que voy a ver si les dejo el link abajo en uno de los comentarios pero bueno que está pasando con dalas ahora dalas versus los enfermeros no bueno resulta pasa y acontece que dalas subió este vídeo y en este vídeo está realmente duro contra las enfermeras o enfermeras el vídeo que se llama puso sedante de elefante a un niño y se victimiza en insta cuando yo leí este comentario y yo pensaba que estaba hablando de la misma persona de que la persona que le puso sedante este niño se estaba victimizando en insta no pero no es dos personas totalmente diferentes resulta pasa y acontece que hay un caso de a un niño que fue al hospital por x o y cosa le recetaron una medicina y la enfermera cometió el error de ponerle tres veces más ese tipo de medicina que era como un sedante el niño terminó en UCI no pobre pobre que ahorita el niño terminó en UCI y terminaron inclusive ganando el caso me imagino que los padres hicieron algún tipo de demanda que es etcétera etcétera porque de que una negligencia o error ahí pues lo hubo y estuvo bastante marcado cuando sale este caso viene la enfermera rubia creo que le llaman y hace un vídeo este reaccionando a este tipo de vídeos cuando ustedes vean vean el vídeo bueno dalas va reaccionando este vídeo en su canal hay muchas maneras de tomarlo una que puede ser que esté excusando disculpando a la enfermera que no lo hace y el otro que es por donde yo lo tomo es tratar de que la que la gente comprenda que los enfermeros y doctores y bueno ella habla más de los enfermeros son personas que cometen errores y muchas veces estos errores vienen sobre la carga de trabajo que tiene es muy cierto que los errores de los o sea yo me puedo ahorita y en vez de ponerme sellador en mi maquillaje voy y me pongo primer y es un error pero este error a lo mucho que va a causar es que mi maquillaje se vea mal no le va a causar la la posible pérdida de vida de una persona por eso es que las enfermeras y los doctores tienen una carga bastante fuerte en sus hombros porque sus errores pueden ser fatales para otra persona pero no dejan de ser humano y es lo que creo que intenta hacer la enfermera rubia en este tiktok es que la gente trate de empatizar con las enfermeras no que la disculpen por su error sino que entiendan toda la carga de trabajo que tienen encima porque yo no sé usted yo yo no tengo ningún familiar este que se dedique a la salud yo no no lo tengo yo no bueno ustedes saben yo apenas a duras penas tengo una carrera técnica que ni siquiera en wikipedia consta pero las enfermeras tienen una carga de trabajo bastante fuerte los doctores también pero si ustedes como alguien que ha vivido tanto tiempo en un hospital yo veo a mi doctora a mi médico en el día hazlo mucho y con suerte dos veces pero quien veo el resto del tiempo cuando estoy hospitalizada la enfermera y no la enfermera no solamente se encarga de tomarme la presión de limpiarme lo que me tengan que limpiar de poner una guía no el trabajo de ella es bastante complejo y entonces es lo que esta chica quiere explicar no victimizarse sino explicar la carga de trabajo que saben tener muchas veces lo poco consideradas que son y que a veces tal vez por este cansancio extremo pueden cometer estos errores no como dallas lo quiere hacer ver porque dallas en parte de su vídeo desde su ignorancia porque ni siquiera buscó bien en google dice que una enfermera solamente va a dos años a clases y ya es enfermera no como un doctor que tiene siete o ocho años de clase para llamarse doctor y eso es ignorancia o sea sobre eso es ignorancia porque basta con ir a google les voy a poner lo que yo encontré cuatro años y fuera de este el trabajo que hacen que no sé cómo le llaman como las prácticas fuera de ya sumamos cinco años y si quieres una licenciatura más tiempo ustedes me lo van a estar diciendo y corrigiendo aquí abajo en pantalla ayuda enfermera no es solamente en la enfermera hay enfermeras especializadas o que están pueden estar dentro de un quirófano hay enfermeras que son para para ayudar un anestesiólogo hay enfermeras especializadas para estar en un sida adulto otras enfermeras especializadas especializadas para estar en un uso de UCI de neonatales o sea no es una carrera como lo hace verdad las de que sabe poner inyecciones y a lo mucho les toca poner una guía si vía entre ellos que clase exacta tienen incluso sin conocer lo más mínimo sobre el caso se dedican a defender a los negligentes que hacen cosas malas será porque se siente identificada y también ha tenido un montón de cagadas muy probablemente como también hizo el payaso el doctor redoxón dependiendo a los negligentes que hicieron un caso horrible con el caso de mi palastro estoy escuchando porque es verdad la otra versión de los hechos y te has leído el artículo completo y otra versión si no eres tú y otra versión de que más si no te estás victimizando porque hay que escribir por testigos diferentes da igual que te pongan en sitios diferentes al final el trabajo del enfermero viene siendo el mismo es principalmente seguir las indicaciones de los doctores y sobre todo principalmente hacer los cuidados en plan te curas en heridas ayudar a los pacientes a hacer sus necesidades recuperaciones y como mucho lo más difícil cuando te sacan sangre o cuando te ponen una vía pero no es que podemos decir de que en un sitio te piden programar en python y en otro sitio te piden que lances cohetes SpaceX al espacio es que todo si te pasa el mismo trabajo de enfermero es por una razón por lo que para ser enfermero es otra hace falta dos años de estudio y para ser doctor depende del país pero puede ser unos ocho años que de verdad está intentando justificar esto teniendo en cuenta que tú tenías que seguir la receta del pediatra que ponía claramente 50 miligramos y no 250 es de ser ridícula de verdad tenía una rabia increíble pero este vídeo un poco más y yo creo que dallas le dice que las enfermeras son las gatas de los doctores o sea que no es así de simple y entiendo de dónde viene el vídeo de dallas no por la manera en que él percibió el vídeo de la enfermera rubia de que lo ve que están como que está disculpando lo que el error que cometió la otra enfermera y etcétera etcétera y una por de que dallas dice si no puedes con esa carga de trabajo pues salte es que miren no es que no puedan con la carga del trabajo pero de verdad a veces hay muchos países las enfermeras las explotan tanto 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 que despedir y peor son hasta poco valorizadas no a mí me da bastante pena sobre todo en mi país ahí sale aquí la enfermera es que no eres ni siquiera doctora porque no te dio la cabeza para llegar a la doctora lo he escuchado no sé por qué siento que la enfermera luna debería hablar de esto no sé digo yo y la verdad que no es como justo no no es como justo entiendo que este error que se cometió con este niño fue totalmente grave pero no siento que el vídeo de la enfermera rubia era para disculparla ni de ay la tengo que comprender porque yo soy igual de negligente no es simplemente para que las personas allá afuera se den cuenta que no dejan de ser humanos los enfermeros y que muchas veces su carga de trabajo tan grande hace que cometan estos errores como no leer bien una receta porque puede pasar estuvo muy malo que pasó nadie está negando que hubo una negligencia descuido o error pero por qué llevarlo al extremo en que lo lleve dallas bueno porque dallas no hay parte que en este vídeo varias veces menciona al doctor roxon o sea mister doctor y sigue mintiendo diciendo que él difundió imágenes imágenes íntimas o sea y después dice que mister doctor no lo suelta bueno después de este vídeo hubieron varios doctores que en tiktok le contestaron a dallas pero en particular encontré este que me llamó muchísimo voy a hacer un comentario muy breve de una historia que me han pasado de mi enfermera favorita de esther en la que sale de dallas un youtuber hablando de las enfermeras escuchar el vídeo el fragmento y lo comentamos al final el trabajo del enfermero viene siendo el mismo es principalmente seguir las indicaciones de los doctores y sobre todo principalmente hacer los cuidados en plan de curas en heridas ayudar a los pacientes a hacer sus necesidades recuperaciones y como mucho lo más difícil cuando te sacan sangre o cuando te ponen una vía pero no es que vamos a decir de que en un sitio te piden programar en python y otro sitio te piden que lances cohetes de spacex al espacio es que todo sitio va a ser el mismo trabajo de enfermero es por una razón por lo que para ser enfermero sólo hace falta dos años de estudio y para ser doctor depende del país pero suelen ser unos ocho años varios servicios al final servicio es el mismo como enfermero no haces más limpias ayudas pones vías y ayudas al doctor con lo que te pida es que no tiene mucho más pero es que además en este caso bien lo que yo quería comentar es que este tipo de comentarios deberían preocupar cuando vienen de una institución pública de un personaje que pretenezca a la política de un colegio de un sindicato de asociaciones de pacientes de lo que sea que tenga algo de valor que lo diga un completo ignorante como este señor que carece ni siquiera de un nivel de formación suficiente para estar cerca de un hospital y para entender lo que se hace dentro no debería tener ninguna importancia y sé que estamos haciendo mal porque éste vive de esto de polémicas de los juicios que ha tenido con temas de menores con su expareja con su perro de esto vive y le estamos alimentando y sé insisto que estoy haciendo mal con este vídeo y aquí debería quedar la cosa tiene tanta suerte este personaje como tantos otros de que cuando llegan a los hospitales y aún así aunque se vea y se evidencie lo idiotas que son estamos ahí para atenderles con no buena cara pero sí con profesionalidad que es lo que somos profesionales así que dalas un abrazo y muy bien contestado demasiado bien contestado a mí no me gusta cuando minimizan al trabajo de las enfermeras porque les digo como alguien que ha pasado mucho mucho en los hospitales por algún motivo por cuestiones de salud es que si las enfermeras si las enfermeras y los enfermeros no hay paraíso porque quienes están ahí al pie del cañón sin sin menospreciar el trabajo del doctor claro que no justamente son las enfermeras cuando uno está hospitalizado o lo que sea este a veces ni ves al doctor por ejemplo cuando me hicieron la manga gástrica les voy a explicar cuando me hicieron la manga gástrica yo nunca vi a mi cirujano ya yo nunca lo vi en ningún instante vi a las enfermeras vi al anestesiólogo vi al enfermero que apoyaba al anestesiólogo pero a mi cirujano no lo vi pero quien estuvo con todo el cuidado antes y después de la cirugía fue justamente un enfermero que me tocó que fue una belleza de persona que el enfermero lo que hizo por mí vale más que lo que hizo el doctor no pero fue una parte muy importante tanto de mi cirugía como de mi recuperación como para venir a decir ay es que tú solamente pones la guía y todo esto sea es como que minimizar un trabajo tan valioso como de la enfermera y bueno y repito puede uno tomar de dos formas lo que dijo el tiktok que hizo la doctora la enfermera rubí lo tomas como ay se quiere disculpar porque ella es igual de negligente y quiere disculpar porque el proyecto de maná porque la actitud de manada sale disculpar etcétera etcétera o simplemente está tratando de que entiendas y comprendas que estos errores se pueden dar porque somos personas que a veces están sumamente saturadas de drogas que negó la negligencia no la negó que minimizó la negligencia no lo hizo entonces cada quien va a ver según yo que como tengan la cosa hecha como dedo pero bueno hasta aquí el vídeo sus opiniones por favor respetuosas como siempre aquí bajito por lo pronto ha sucedido todo por este vídeo si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad mis consentidos y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija coma no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma bye mis chismositos y mis consentidos gracias